Hola gente, bienvenidos una vez más a Emanuel Magic TV, este canal de locos donde tenemos de todo. Mirá cómo lo recibo con este casco de Luke Skywalker. Es una locura, a ver si tenemos señal, a ver si va... ¿Se escucha? Uy, sí. ¿Artu? ¿Estás ahí, Artu? Uy, uy, estoy en medio del combate. Es tremendo. Uy, parece que te pasan las naves. A ver si podemos escuchar, Luke, que la fuerza te acompañe. No, vas a tener que ver el unboxing. No, pero... Uy, uy, tremendo, tremendo. Me lo voy a sacar para poder hacer este unboxing, si no, así no podemos ir. Dale. Muy bien, ahora sí, gente, me saqué el casco para poder hacer esta presentación de esta figura increíble, que ustedes ya saben quién es, el dueño de este casco de Hasbro. Pero mirá, uno en uno, que podés ver el unboxing por acá arriba. Luke Skywalker, piloto. Es una figura que estuve esperando hace un tiempo, fantástica. Con una caja vintage, 40 aniversario, como la de Darth Vader, que también podés ver por algún lado por acá. Estoy recontento de tener esta figura para la colección de Star Wars. Es una figura increíble, que tiene muchos accesorios y una base especial, porque la podés posear de una manera que la podés colgar. Pero no, no lo voy a explicar ahora, no lo cuento ahora. Lo voy a contar durante el unboxing. Pero si llegaste a este momento, dale un like al video, dale un like para que el algoritmo de YouTube nos apoye y así podemos seguir creciendo en este canal de locos. Y después, si te gustó el video, podés poner tus comentarios, me encanta leerlos. Empezá a seguir a este canal para enterarte cuando subimos a una nueva locura que estamos. ¡Qué flipo, tío! Así que dejemos de hablar y vamos a por el video. ¡Dale! Amigos, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo unboxing, a una nueva review de una figura increíble. Ya sabéis cuál es. Esta vez en este canal de locos donde tenemos de todo. Y vamos a empezar de esta manera. Bienvenidos a esta nueva review, a este nuevo unboxing de Luke Skywalker, una figura que yo hace tiempo estaba esperando y salió esta nueva figura de la marca del Fueguito. Y me encanta, me encanta. La verdad tiene un esculpido y una figura y es el Luke Skywalker piloto. Me encanta. Quiero hacernos unos pequeños comentarios. Si llegaste hasta acá y te interesa, poneme tus comentarios, activa la campanita y empecé a seguirme para enterarte de nuevas locuras. Pero sacando este tema, quiero hacer comentarios. Ustedes saben que este actor, el que interpreta a Luke Skywalker, nunca más hizo nada. Porque realmente, a mi entender, a mi gusto, es malísimo como actor. Si vos volvés a ver la trilogía te das cuenta lo mal actor que es. Pero bueno, rodeado de grandes actores como Harrison Ford, realmente es imposible quedar mal. Y bueno, y dirigido por George Lucas, ¿no? Pero como sabemos, nunca más hizo nada. Y lo ves de grande cuando vuelve y realmente es malísimo actor. Pero bueno, es un personaje icónico dentro de la saga. Dentro de la saga de Star Wars, ustedes ya saben que tengo Arturito, C-3PO, Darth Vader y un Stormtrooper. Yo no quiero tener mucho más y me faltaba a él, tal vez un Chewbacca y un Han Solo. Pero en este momento estamos con Luke. Dejamos de hablar y los vamos a buscar como hacemos siempre. Con un poquito de magia. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y ahí está, ahí está la figura, ahí está la cajita del Hot Toys de Luke Madden en China. Como dice acá, el ítem, ahí está, la figura un sexto. Como veremos, es la shipping box habitual que nos muestra siempre Hot Toys. Y tiene una caja dentro que es vintage que hace juego con Darth Vader, que deben encontrarlo por acá también. El unboxing, si les interesa. Pero dejamos de hablar y vamos a buscar la trincheta maravillosa para poderlo. Y aquí estamos con la trincheta y vamos a abrirlo en este instante, vamos. Muy bien, y acá está la caja. Por ahora esto no lo necesitamos más. Acá está la caja con Luke Skywalker, el piloto con ese traje, la pistola. Acá dice Star Wars, tiene un pequeño relieve. La caja es similar a la que tiene Darth Vader. Acá dice Luke, la marca es listo. Acá dice la marca también. Acá están los créditos, como siempre. Y esto es una caja en forma de funda, porque adentro está la caja que es Honda Vintage. Mirá, vamos a ver acá. Y ahí está. La caja vintage que tiene esta ventana donde vos podés ver a la figura. Está buenísima. Aquí está Luke, Star Wars. Acá está Luke otra vez. El piloto con el casco puesto. El casco es genial. Ya lo vamos a ver. Más los créditos, más las fotos y cosas como podés posear a la figura, cómo le podés poner la mano, sosteniendo este cachivache. Y bueno, esto se abre, tiene este imán acá, tiene este imán acá, que podés abrir la ventana y tenés una ventana más grande donde ves la figura que trae las manitos, ¿sí? Ahí se ve clarísimo. Ahí, muy bien. Y lo cerramos de esta manera y tiene imán en el caballo. Vamos a abrirlo por aquí. Vamos a romper aquí este corte. Y ahí sacamos... Bueno, y la caja, como les decía, es de un cartón muy duro, que está buenísima. La vamos a dejar acá. Perfecto. Y ahora sí, aquí tenemos la figura. Empezamos por esta parte que tiene... Ahí está como unas... No, como una de los manitos. Tiene un montón de opciones de manos. Las pilas se las saqué porque, bueno, cuando estuve de viajar en el avión, no se podía llevar. Así que esto lo abrimos acá. Mirá, acá tiene un sable láser. Esta parte intercambiable, como si el láser estuviera moviéndose. Tenemos aquí esta arma. Este es la pistola clásica de Luke. Acá tenemos una parte que va en la pera del casco. Aquí tenemos la parte... Claro, esto es la parte del casco, que vendría a ser la parte como de esponja que se pone primero y después el casco. El casco que está tremendo. Realmente es impresionante. Ya lo vamos a ver en primer plano. Es una locura. Es igual, tengo aquí el de Hasbro, uno en uno. Podés ver la review por aquí, que es increíble. Y aquí tenemos a nuestro Luke Skywalker. Vamos a cambiar las partes. Impresionante, la verdad que se siente espectacular. Al tacto de la pilcha, la cara está una locura. Ya vamos a ver en detalle la base, que tiene una particularidad la base, que está muy bueno. Vamos a abrir la cámara. Tiene varias opciones la base. Le podés poner esta parte, que vendría a ser como un pedazo de tierra. Y diferentes tipos de dioramas en la base. Ya lo vamos a ir viendo. Ya lo vamos a ir viendo. Y el soporte que nos faltaba aquí. Este trae un soporte de cintura. No trae la huevera de Abby. Perfecto, bueno, aquí tenemos al Luke Skywalker, pero vení para acá, porque vamos a empezar por la base. Mira, esta base con forma habitual que tiene Hot Toys, pero esta vez trae como esta especie de piedra o de roca lunar, o como de montaña de nieve que hace juego con este fondo, pero impide ver el texto de la base. Luego trae este que tiene un... ¿Cómo se llama? No recuerdo cómo se llama. Esto es un desgrado de que es como que cuando vos lo moves, le aparece esa especie de humedad en la tierra, ¿no? Y luego está esta otra de la parte interior de la TAT, donde Luke ataca. Que para los que no saben, es un acorazado de combate caminante del imperio. Ahí lo estamos viendo. Esta base especial trae algo que es estos dos agujeros. Bueno, acá está la marca, Lucasfilm, los derechos, obviamente, Hot Toys, invitados, bueno, todos los derechos reservados. Y tiene estos dos agujeros que no traen las otras bases. ¿Por qué? Porque vos lo podés colgar en el techo de tu vitrina, para tener la figura colgada. Ahora vamos a aclarar un poquito más esto. Lo bueno que también, estos detalles, que no se los escuché a nadie, es que estos detalles son autoadhesivos. Entonces, es decir, los separas aquí, a ver si podemos, sí, mira, ves, se separa aquí y se pegan en la base. Cosa que yo no voy a hacer, porque si algún día lo querés cambiar, no lo podrías hacer. Bueno, entonces, vemos un poco más la base. Acá trae Star Wars, Luke Skywalker, el logo de la rebelión, la nave de Luke. Bueno, está muy simple, pero con esos detalles que están buenos. Vamos con este aparato, que es el que usa Luke para colgarse en la nave. Ahora les voy a mostrar, esto se lo cuelga en el cinturón. Y está bastante, yo diría que hasta igual, igual, solamente un poquito más largo esta parte de acá. Con relación a la imagen que estamos viendo ahora. Esa imagen es la que Luke está colgado en la nave. Y lo podemos representar de esta manera. Si ponemos a Luke colgado, en esta parte tiene un imán. ¿Ven? Tiene un imán. Entonces, con ese imán se pega y este cosito, este pedacito sale de ahí adentro, pum, se pega. Y tiene un hilo que si está demasiado enrollado, ¿ven? Se hace una galleta. Realmente lo estuve intentando enrollar bien, pero no creo que sea un buen sistema este. Ahora vamos a tratar de enrollarlo con paciencia. Buscarle la vuelta para ver cómo hacer que quede bien. Pero realmente no, para mí no es un... No es un buen sistema este que eligieron. Habría que haber elegido otro sistema. Es bastante complejo. Este, se desarma fácil. No es un buen sistema. La verdad que acá, Hot Toys no le pegó con la forma. Vamos a ver si, a ver, lo logro. A ver si lo logramos. Ahí, engancha. Y si tiramos, ¿ves? Se queda trabado. No es un buen sistema. La idea es que esto lo pongas aquí de última en la figura. Una vez que lo armas, lo pegas aquí, le sacas un poco el hilo de acá, lo volvés a poner. O sea, lo abrís de acá, lo pones a la distancia que tú quieras, lo dejas colgado a la figura, ¿no? Y luego lo pones ahí y lo dejas colgando en esa posición como quieras. Yo te lo recomiendo así. Pero es una pose bastante compleja para colgar la figura. Entonces, vamos de nuevo. Esto lo vamos a hacer. Muy bien, listo. La cuestión es que está muy bien. Lo voy a tener en la mano. Y otro accesorio que funciona para este sistema, para este sistema de colgado, es este soporte diferente que trae, que se guarda hacia adentro, ¿sí? Este soporte diferente que trae, que tiene este ángulo que ven acá, que no es como las bases, las hueveras que traen siempre, sino que esta vez lo podés poner aquí, lo pones en esta posición, y este ángulo permite que si vos lo pones así y lo colgás, acá tengas el look más separado de la base y lo puedas poner colgado y esto lo sujeta de la cintura, ¿no? También lo podés poner parado como lo voy a usar yo. Así que tenés varias opciones de bases. Después te trae tres juegos de manos. Así, muy buenas las manos, están bastante bien hechas las manos. Muy bien hechas, ¿sí? Como nos tiene acostumbrados, Hot Toys, los, los, aquí los huesitos. Esta es como si estuviera sostiendo una pistola también aquí. Este, esta es para emparejarla con la go, o por eso emparejarla como quieras, ¿no? Aquí sostenido también el sable láser, o esta es una mano quieta normal. Y luego las manos diferentes a las que trae con guantes. Yo escuché varias personas que hicieron en una review, que decían que se notaba la unión de la mano con la muñeca. Es que no se dieron cuenta que debajo de la parte gris del puño, tiene un pedacito de tela, la figura, que ese pedacito de tela hace que tape la articulación. Es porque creo que no prestaron atención cuando hicieron el unboxing y la review. Entonces hicieron una crítica que no correspondía. Acá saqué esta mano, después vamos a ir más en detalle con la figura, pero saqué esta mano y lo que le criticaban es que si vos ponías esta mano acá, se notaba la unión. Pero creo que la persona que lo hizo no se dio cuenta que viene con este pedacito de manga, como si fuese la remera de abajo, que es lo que lo tapa. Se ve que la gente que hizo la review o no le vino completo o al sacar este plástico se llevaron esta especie de telita y decían que la manga de la campera era muy corta y se notaba la articulación. Nada, creo que en esa review se equivocaron, porque fíjense, si ustedes le ponen bien la mano, bajan la manga, bajan esto y queda perfectamente. Gente, cuando hagan la review, chequeen todo. Bueno, ahí estamos. Tenemos la bomba, me olvidaba, esta bomba. Fíjense que está igual, está igual, tiene ese degradé, el gris. La bomba es la que utiliza cuando se cuelga con ese dispositivo. Se cuelga y está acá, vemos la foto también, y la tira en esa nave enemiga. Ahí estamos, está perfecto la bomba, está muy bien. También tenemos el sable láser con el color azul de Loop, que está muy bueno. Este es el sable láser normal, si lo querés poner en la posición con el sable. Se saca para colgarlo en la cintura con este ganchito. Y como vemos, es el sable del padre, el sable Darth Vader. Fíjense que está el detalle de la llave con la que se prende. Está igual, ¿eh? La verdad que está igual. Yo tengo el sable Darth Vader, que puedes verlo por ahí también. La verdad que está impecable, está buenísimo, está muy bueno. Y hablando de sable, tenés el brazo intercambiable, que viene con el sable ya agarrado, para prenderlo luz. Es decir, le ponés las pilas aquí, esto se abre de esta manera para prenderlo, y ahí tiene una llavecita, no sé si la llegan a ver, ahí se ve, ¿sí? Esa llavecita con esa haces clic y prendes el sable, y le pones este sable, ¿no? El recto. O le podés poner también el sable, este, que para mí estas cosas no me gustan, ¿no? Vienen, pero como si estuviera en movimiento. Yo no soy fanático de estas cosas, como la de los Iron Man, esos fuegos que son. Se ven muy plásticos, ¿no? A mí me gusta tratar de que la figura sea lo más real posible. Así que este es el brazo intercambiable, se saca, como veremos, desde la mitad, se engancha aquí del... Perdón, desapareció, volvió. Se engancha de la mitad del bíceps y te queda el antebrazo, ¿sí? Luego tenemos la pistola. Está el blaster, está increíble. El blaster está buenísimo, es el blaster de Han Solo. Mirá, tiene mucho nivel de detalle, ¿eh? Mucho nivel de detalle. Mirá, mirá, los detalles acá, los detalles... Aquí el gatillo, la mira. La verdad que tiene mucho nivel de detalle. Ahí atrás es el famoso blaster de Han Solo. Mirá, no lo hicieron, hasta... Podían haberle hecho tapado ahí, pero no, le hicieron el agujero. Realmente está fantástico el blaster. Y ahora vamos con el casco, que para mí es la frutilla de esta figura. ¡Dale! Algo genial, que para mí es espectacular, que es el casco. Mirá lo que es este casco, que viene en tres partes. El casco es realmente impresionante. Fíjate que podés ver la review acá del casco de Hasbro uno en uno, que tengo también de look, que es genial. Mirá lo que tiene esto, que el vidrio se va para arriba y lo podés bajar. Y para hacerlo completo, viene con esta parte, que vendría a ser el cuero, el acolchado que tiene dentro del casco, y la perita. ¿Por qué? Porque para ponérselo, obviamente no se lo podés poner así, porque no entra. Entonces hay que enganchar acá, con la uña, sacás esto, abrís a la mitad, le pones esto a look. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Perdón, perdón. Hay que sacarle el pelito. Hay que sacarle el pelito, que va con imán, ¿sí? Va con imán ahí el pelito. Me había olvidado. De paso, podés, porque acá también tiene imán, de paso podés ver la cara de look, que está buenísima. Entonces, ahí va. Puesto. Ahí quedó perfecto. Y entonces ahora tenemos que poner la mitad y la mitad del casquete. Así. La mitad y la mitad. Ok, vamos. Hablando por acá. Ahí está. Ahí quedó. Ahí quedó. Y le ponemos esta partecita de atrás, ahí. Ahí está. Mirá cómo quedó. Y quedó nuestro look con el casquete. Y luego le pones el cosito de la perita aquí también. Entre el cosito de aquí. Esto es como muy chiquitito, pero lo podemos poner ahí. Yo lo pondría por afuera para no raspar la figura. Ahí está. Y ahí queda. Está espectacular, ¿no? espectacular con el casco. Pero yo no lo voy a poner con el casco. Así que voy a sacarle todo. Lo pusimos, se salió el micrófono porque entra en un agujerito muy leve que habrá que sacarlo para ponérselo y después volverlo a meter ahí. Ahí lo estamos armando de nuevo. Le ponemos esto aquí otra vez. Clicky, clicky, clicky. Y ya está. Y el casco sube y baja. Yo lo voy a usar así. Es más, le voy a poner esto adentro. Tenía que haberlo puesto antes de cerrarlo. No importa. Lo voy a dejar así como para que quede el casco ahí completo. Esto lo voy a guardar. No lo voy a usar. Y el casco lo voy a usar así. Con look. Increíble el lujo de detalle. Y bueno, y vamos con el look. Que el look tiene... Vamos a empezar por la cartuchera. Tiene una cartuchera que tiene un pequeño imán. Aquí. Pingy, ¿ves? Pingy. Ese imán. Donde le pones la pistola que entra allí. Ahí está. Entra esa. Y cierra con... Será que hay que engancharla que entra dentro de la colina. Ahí está. Ahí entró todo. Ahí. Perfecto. Entonces ahora... Cierra con el imáncito ahí. Está espectacular. Los cinturones, las cartucheritas. Todas las cartucheritas. Acá. El traje es como de una lona de tela de avión. Gastada. Como si hubiese volado. Y entonces era la mugre del avión y todo. Está muy bien. Tiene mucho movimiento también. En los brazos. Aquí tiene los cinturones del supuesto chaleco. Esto también si le ponemos las pilas se prende luz como Darth Vader. Que lo puedes ver por aquí arriba a Darth Vader. Y como decía, bueno, las botas son de una especie de gamusa. Muy lindas. Tiene mucho movimiento también. Ahí está la marca. Sí, está la marca. Las piernas también tienen movimiento. La cintura. Está muy bueno. Está muy bueno. La tela de avión es aquí. Acá es otra tela un poco más dura. Y como le decía, lo de los guantes. Lo de los guantes. Uno puede sacarle la mano. Sacar la mano. Y le sacas esta parte. ¿No? Y le pones la mano normal. Pero yo no voy a hacer eso. Yo lo que voy a hacer es dejarle esta parte aquí. Esta parte aquí. Y le voy a poner la mano que sujeta el casco. ¿Cuál es la que había visto? Esta. Esta mano se la cambié. Porque lo que voy a hacer es poner el casco en esta posición. Y que lo esté agarrando aquí. Entonces da la sensación que está agarrando el casco en la parte de acá abajo. Bueno, después de dos horas quedó ahí enganchada la mano. ¿Ven que queda enganchada como agarrando el casco y apoyándolo en su cadera? Y creo que esa posición está buenísima, ¿no? Creo que esa posición está buena. Me gusta. Vamos a darle un poquito a las piernas como si estuviera en la pose caminando. Ahí está. Así. Ahí va. Y aquí la pistola. Y agarrando el socotropo. Y según la elección de Agustina que está acá, eligió este piso. No le vamos a poner los plásticos. Vamos a dar este piso porque se parece al piso donde lo vamos a poner. Que ya tenemos preparada la Vitrinex. Entonces ahora vamos a agarrarlo de acá. Y ensanchamos el cosito este. Hay que tener cuidado con el casco que me va a tirar el casco. A ver, esperen que lo voy a ver yo. Así quedó bien ahí. Y lo vamos a poner con la cabeza mirando costado. Ya van a entender por qué. Y creo que esa es la posición. Mirad, la cara de Luke está para mí fantástica. Es una cara buenísima. Mirad un poquito todo en general a nuestro Luke Skywalker. Con la pistola, el casco en la mano que queda genial. Lo vamos a mostrar un poquito por el otro lado, por atrás. Ese chaleco que tiene. Está buenísimo. La verdad que está súper igual al look piloto en la película. Me encantó, me encantó. Así que está buenísimo. Uno más para la producción de Star Wars. Si te gustó, poned los comentarios. No terminamos acá. Tenemos un final que data hasta el final para ver algo más. Pero si te gustó, ponedme tus comentarios. Activa la campanita. Seguime para más locuras, para enterarte más locuras y más delirios. Porque todo esto continúa y hay mucho más por ver. Vamos a ponerlo en la vitrina. Vas a ver con quién lo vamos a poner. Dale, venite. Estamos en la vitrina y tenemos a Arturito y C-3PO. Que ya podés ver el unboxing por aquí arriba de los dos. Estas dos figuras son alucinantes. Son los clásicos. Y ahí es donde vamos a poner a Luke, que lo voy a buscar. Y aquí lo tengo. Lo vamos a poner aquí, en esta posición. Fíjate que queda bueno con el fondo. Lo ponemos medio ahí, en esa posición, mirándolo a Arturito. C-3PO mirándolo a él. Y ahí queda, creo que está buenísimo. Justo los tres en esa posición. Me estaba olvidando de poner el sable láser colgado ahí en ese ganchito. Que le da ese toque especial. Así que ahí va el sable láser. Ahora sí, está bárbaro. Y ahí quedan los tres en esa posición. Creo que está buenísimo. Arriba está Darth Vader y el Stormtrooper, que también podés ver en los unboxing. Pero nos despedimos de esta manera. Hasta la próxima y que la magia siempre te acompañe. Chao. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina